Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Mi footsteps broke the silence of the predawn hours As I drifted down Bleecker Street Past shock windows Barred against the perils of the night Up ahead, a neon sign emerged from the fall The letters glowed red hot In that way I knew so well Branding a message into my mind A single word Hotel Do 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ladies and gentlemen, Michael Jackson has left the stadium. Peace. Gracias. 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 Gracias.